¿Qué tienes y tú? ¿Cómo te preparas para tu viaje? ¿En un mes? ¿En un mes? ¿En un mes? Es en un mes Pite, vamos a conocer el chique, ¿lo sabías? Si, ¿sabes? O sea, yo le dije, yo tengo la ambición de rascarlo Es de la boca, va, o sea, me ha rascado primero Sagole, yo soy un alcohólico de mierda No Ese es el borrachito que se rasca con una birra, va Ah, si Alcohólico no significa que es a las cañas ¿Qué?